Música Estamos en la semana que celebramos el 8 de marzo y creo que es importante también reivindicar el papel de la mujer en la industria. Es un reto que tenemos todavía encima de la mesa, pero que garantizaría a las mujeres tener empleos de calidad, empleos con sueldos dignos y, por lo tanto, unas pensiones futuras también dignas. Música Como saben, estamos desde el Gobierno impulsando el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, en concreto en Euskadi se van a beneficiar 44 empresas. Es una muy buena noticia porque era una gran demanda de la industria electrointensiva tener un marco estable. Como bien decía Hidoya, las empresas para invertir necesitan seguridad, necesitan estabilidad. Sin duda, este Gobierno, el Gobierno de España, va a trabajar por la industria para generar ese entorno donde puedan seguir invirtiendo para mejorar la competitividad en dos ámbitos que he señalado, desde luego la digitalización y, como no, el precio energético. Música Música Música